No sé Claro, ya se lo he dicho, si no le paso yo el vídeo ¿Qué tal tío? 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 ¿Y siquiera teorta la red? ¡Más! ¡Más! ¡Aguanta, Aguanta, Antonio! ¡Ey, hombre! ¡Esta tarjeta, Arby! ¡Hombre! ¡Defendemos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ey! ¡Mano! 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 ¡Ey! ¡Mano! ¡C inherently más! ¡Mano! ¡Ey! ¡Mano! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡No pueden descargar! ¡Pase bien! ¡No, no! ¡La escueta! ¡Eso que no nos va a hacer! ¡No! ¡No! ¡Pase! ¡No! ¡Carjeta de ahí! ¡Carjeta de ahí! ¡No cae! 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 Por eso lo decían. Cuarenta y cuatro has dicho? No, pues ya va a terminar. Cuarenta y seis. Cuarenta, 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 cuarenta. ¡Aquí no! ¡Aquí no!